A continuación vamos a darle el segmento de cocina, esperamos, Jennifer decía que de belleza y de cocina son de sus favoritos, pero yo creo que todos son nuestros favoritos, todos, con todos aprendemos, ¿verdad Jennifer? Así es, este, yo no sé ustedes, pero en lo personal sí hemos aprendido muchas cosas muy prácticas, muy buenas y que nos van a ayudar a nosotros en cualquier área de nuestra vida. Si ustedes se dan cuenta, pues aquí vemos belleza, vemos cocina, vemos salud, educación, finanzas, todo, este, queremos ayudarles a ustedes y al mismo tiempo nos estamos ayudando a nosotras a crecer en cada área de nuestra vida, así que es muy bonito poder compartir con cada uno de ustedes, cada uno de estos segmentos, cada uno de estos programas y pues mantenernos siempre en contacto con ustedes y juntos poder ir aprendiendo y creciendo. Muy bien, entonces a continuación la chef Olga con nosotros dándonos otra vez esas deliciosas recetas que yo espero que usted las esté preparando allá en su casa y así sorprendiendo a su familia con una comida diferente cada semana. Hola amigas, bienvenidas nuevamente a su segmento de cocina. En esta tarde traigo para ustedes una ensalada de papa con pepino y pechuga de pollo y para ello necesitamos una libra de papa cocida en cuadritos. Aquí tengo ya la libra de papa, ya está fría, esta ensalada todo tiene que estar frío, vamos a cocinar la papa y el pollo y dejamos enfriar para poder elaborar nuestra ensalada. Entonces para ello tengo aquí la papa y tengo un pepino, este pepino lo voy a partir a la mitad y le voy a quitar las semillas. Le quito las semillas en esta forma para poder picar el pepino y agregarle a la ensalada. Solo le quitamos el corazón al pepino. Ahí está ya. Voy a integrar la papa. Ahora voy a picar el pepino. También en trocitos. Ya está el pepino, le vamos a agregar el pepino a la ensalada. Ya que esta es una ensalada fría. Se lo vamos a agregar a la papa. Y también le voy a agregar apio. Aquí tengo el tallo de apio. Ya lavado y desinfectado. También en trocitos. Ya tengo el apio. Le voy a agregar el apio. Y necesito también una cebolla. También en trocitos. Y necesito. Y necesito. Entonces, ya está listo. Y necesito. Aquí estamos. Le dejo caer la cebolla, le voy a agregar un chile pimiento, también en cuadritos. Le dejo caer la cebolla, le voy a agregar un chile pimiento. Y le voy a agregar pollo. El pollo lo puede hacer picado o lo puede ser desmenuzado, pero para que salga todo de igual tamaño podemos hacer también los trocitos con la pechuga del pollo. También el pollo ya debe de estar frío, porque no debemos de integrar, cuando es una ensalada, pollo caliente con cosas frías porque se puede arruinar la ensalada. Aquí tengo el pollo. Y ahora necesito, para sazonar, necesito tres cucharadas de vinagre. Aquí tengo el vinagre. Y le voy a agregar sal. Y un poco de pimienta negra. Aquí tengo la mayonesa, aproximadamente una taza, pero usted va viendo si le gusta con mucha mayonesa o poco y le va agregando conforme al gusto. Si no quiere agregarle mayonesa, le puede agregar yogurto natural. Ahí tengo ya la ensalada. Si usted siente que queda muy fuerte con el vinagre, le puede agregar una pizca de azúcar. Ahí tengo ya la ensalada y la voy a agregar aquí. Y está lista la ensalada. Aquí le voy a agregar perejil picado para decorar nuestra ensalada. Y está lista. Ya vio qué práctica está nuestra ensalada del día de hoy. Como usted sabe, este mes estamos viendo el mes de acompañamientos con papa. Y el día de hoy traje esta ensalada y espero que usted pueda ver el próximo programa. Y miramos qué ensalada podemos preparar también con papa o qué menú podemos preparar también. Cada día que estamos aprendiendo, espero que usted tome nota de los menús que estamos preparando. Si tiene alguna duda, usted puede llamarnos o mandarnos su mensaje que con mucho gusto le atenderemos. Ha sido un gusto para mí estar con ustedes y esperamos que puedan ver el próximo programa.